¿Cómo se ha beneficiado con un impedimento de salida en el tribunal? Ah, sí. En el tribunal se había relucido que Cristina Casablanca fue beneficiado con un impedimento de salida producto de todo lo que se está investigando, de lo que la Procuraduría está investigando. Bueno, no puedo explicarlo porque yo no tengo las informaciones en detalle, porque evidentemente si sale a relucir en medio del proceso de una exposición, pues yo solo me entero también en medio de la audiencia, ¿no? Y sí, que parece, según se expresó ahí, que había sido una de las personas también beneficiadas con el levantamiento de un impedimento de salida. ¿No fue que confirmó eso? Sí, eso fue lo que dijeron en el tribunal, ¿verdad? Yo tengo conocimiento hasta ahí. ¿Y cuánto dice que cobró? No, no sé. Eso lo determinará la Procuraduría. Doctor, ¿cuánto dice que le cobró? La Procuraduría va a determinar a las personas que salgan mencionadas si las va a investigar o no. En una exposición también, en medio de esa exposición, la magistrada Ginny Berenice estableció, a propósito de tu pregunta, que las personas que salgan como parte de haber sido beneficiadas también serían investigadas. Eso lo dijo la magistrada Ginny Berenice. Doctor, era por ficha, doctor. Lo que es más de ahí lo sabe el Ministerio. ¿Y no se le va mejor a hacer otros nombres aparte de Cristian Casablanca? Evidente, el que tiene un impedimento de salida es producto de una ficha. O sea, sin... Hablo de impedimento de salida, ¿no? Porque a veces hay una alerta migratoria y tal, que es otra cosa. Pero cuando se impone impedimento de salida, es una ficha que es una decisión de tribunal. ¿Y él es la fecha? ¿Tiene el nombre del imputado que dijo la magistrada? No, eso no... Solo salió a relucir. ¿La fecha, doctor? ¿La fecha, doctor? ¿En qué tiempo fue eso? No, ni idea. Eso fue una expresión ahí de... Buenas noches. Mañana a las 12 del mediodía, en Generación a los Foques. Usted puede sintonizar donde vamos a estar hablando de lo que este abogado, hijo de la semilla, está hablando. Hablando disparate. Primeramente, usted ni mi nombre se sabe. Mi nombre primero es Adrián Salcedo. Adrián Donato Salcedo Rosario. Segundo, animal, yegua, bestia, burro, chivo, chihuahua, pollito, alacrancia, en pie, caballo, hipopótamo, perro, gallina. Los impedimentos de salida no se ponen a nombre de compañías. O la compañía viaja por los aeropuertos. Mamá, huevazo. Cristian Casalan, que es el nombre de la compañía. Lo que pasa es que estos animales, bestia, yegua del país que estudiaron y dicen ser abogado. Piensa, bruto animal, llego, pollito, gallina, en pie, cocodrilo, que mi nombre es Cristian Casablanca. Maldito animal, bestia. Yo entro por ese aeropuerto 500 veces al mes. Vivo en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Residente norteamericano, ya casi americano. Usted ya está hablando de disparate porque URA, nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie. Tú saliste y te dice, pero ¿dónde están los papeles? No, no tengo. Pero ¿dónde está la prueba? No, no tengo. Pero ¿quién es el que dijo? No, yo no sé. Se está hablando mierda. Hipopótamo, lleno de mierda la barriga. Ponte a rebajar. Métete una baila para que rebaje la barriga. Hipopótamo, yegua, bestia, burro. Mi nombre no es Cristian Casablanca. No puede salir a un expediente. Cristian Casablanca. Porque Cristian Casablanca no existe. Existe Adrián Salcedo. Animal, yegua, bestia. Y buenas noches. Son 32 años sin perder, así que suerte.